o tiene buen equipo por lo general todos los que tienen más que una de dos o lo hicieron por ellos o lo hicieron o se lo hicieron ellos hola guapo tengo unos aquí en la casita ok ya ando curando a uno mira si puedo atacarlos en la casa donde vas guapo ah pinche putito ahí voy estoy enterrado en la casa que me vi eso lo chingaste ahí sí de nada oh yeah y en van de su bandana de diamante oh shit los tienes ahí a todos cayó cayó metí ah fuck no puedo no puedo curarte tío puta mierda ahí voy hay uno aquí al lado aquí al lado ahí buena buena ah mierda debajo mío había uno tío hay otro aquí creo donde te mataron a ti está en el suelo ahí ahí buena buena ahí buena ahí buena es que nadie me ve ieties ueno mi papa día si no por la Por ahí ha caído uno en mi mina Vamos, ha caído pero no lo ha bajado Nada más sube como que el marcador de daño ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora no se manejan bien? Te he dado más que a una estera Me voy a dar agua, por favor Solo saludaba ¡Ah, f***! Agua Agua Uy, pobre de aquí ¡A ver quién me paga! ¡A ver quién me paga! ¡Ah! Lo tengo Trabajo de equipo Trabajo de equipo Uy, de la que está librao es este Pero qué señoras y chicas me están bajando ¡Hola, puto! ¡Ay, pinche puto! Me agarraste la pendeja Uy, eh, le llevas 13 ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Dadoo bien! ¡Wow! ¡Soy tu brecha, compadre! ¡Hola, huejo! ¡No, no, man! ¡Aaah! ¡P***! ¡No! ¡P***! ¡Estábamos heridos! estaba ya hecho polvo tío y al final te rebase en el último segundo pero hiciste más bajas 13 ah bueno hiciste 3 reanimaciones te rifaste